No sé Increíble Finalmente un juego viene hecho ¡Saltamos ñoña! Entonces ahora 65% ¿Dónde va a saltar? Si quiero sacar el 100% es 0.1 Uy, la pregunta hueona que hice ¿O no? Si ¿Puedes parar? Concha de su madre ¿Ya te quería ir maniado? Uy, me duele hueon ¿Qué parte de no me duele? Oye, nunca me dijeron hasta mañana ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Al final te doy cuenta que es la verdadera razón de ir A esa no sim ¡Hijo de perra, mi plata! ¡Hasta mañana! Hueon, me duele, en serio Es que los convertí Jamás debí inventar el miércoles de roleo ¡Hasta mañana! ¡Hueon! ¡Hijaos! 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 El Seba se va a casar con una hueona que sepa decir hasta mañana ¡Hijaos! 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 Si no... ¡Hijaos! Tengo las acuércitas Tinder así, mis requisitos Saber decir hasta mañana ¡Hijaos! 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 Me duele mucho Salta, güey Hasta mañana Nunca debí inventar el miércoles de roleo, güey Oh, hay un loco al lado Seba No lo veo También pierdo el rojo por acá Güey, güey, es que salía Salía encima tu Hay un güey al lado de la mapada ¿Dónde está? Esa güey ¿Te da en el techo? ¿Te da una escopeta? Le tiró un misilazo Que increíble, güey Le tiró un misilazo Cada vez que maten a alguien Hasta mañana ¡Atrás tuyo, Seba! Muy bien, pero ¿te das cuenta de cómo no le hago daño? De acuerdo, me lo hicimos hermanos, decimos lo que le están matando Que está con pistola, pues Hasta mañana Hay blocos más adelante Me duele Me está disparando Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Sí Si Le mataron Entra Me mataron Ins Caesar